Las familias de la comunidad de Cerro Colorado número 2 en el municipio de Matihuás, Matagalpa, son beneficiadas con el proyecto de energía eléctrica, haciendo realidad uno de sus sueños. Este es una cosa de los mejores, hermano. Esto ha sido bueno. Un buen proyecto que ha dado el Frente Sandinista. Y no solo este, sino varios proyectos que ha dado, ¿me entendés? Donde Cerro Colorado hay gente muy agradecida. Con el Frente Sandinista, con el Comandante Daniel y con la compañera Rosario Murillo. En total fueron 115 familias de 22 casas de habitaciones. Por ende, están felices y muy motivados a emprender y desarrollarse con la llegada del proyecto de identificación en esta comunidad matihuaseña. Pues gracias a Dios me siento bien por tener la energía eléctrica, el proyecto de luz allí. Gracias al presidente Daniel Ortega, pues, que se ha puesto la pila contra nosotros ahí. Y le damos gracias a Dios. Bueno, yo me siento agradecida, primeramente con Dios y también con nuestro comandante, que siempre nunca se ha olvidado de nosotros. Yo por eso le agradezco mucho. Y nunca volveremos a tener otros proyectos si no votamos por él. Bueno, yo me siento alegre, pues, estar, verdad, que yo no tenía mi luz en mi casa. Pero hoy en día, pues, yo tengo mi luz en mi casa, pues, yo me siento contenta, pues. Desde Matihuás, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.